Hola, soy Daniel Reguillo, aka Monkey, y hoy os voy a enseñar a hacer Nolly Flip. Para hacer el Nolly Flip, o por lo menos como yo hago Nolly Flip, lo primero que tenéis que intentar hacer es poner el pie de delante y no ponerlo totalmente encima de la pala. Yo lo que hago es intentar dejarlo un poquito en diagonal y en medio. Si lo pones demasiado encima la tabla va a subir en exceso y es probable que te dé y al final agarrarás tremendo quilombo y no es plan. Luego con el pie de atrás intentarlo dejarlo un poco por debajo de los tornillos de detrás y más importante es el pie de delante que el pie de detrás porque el pie de atrás en realidad no raspa. Es como que lo único que hace es hacer un pequeño látigo para que cuando suba la tabla el pie de atrás lo único que hace es se separa, recoge y vuelve. Ya está. Realmente es más importante el movimiento que hace el patín. Seguramente veréis que en el vídeo, para empezar, tomo una curva y me oriento. Es decir, estoy cogiendo una inercia. Cojo una inercia porque yo si salto de nollie directamente recto me va a costar más hacer el nollie flip. Entonces lo que estoy buscando es una inercia para contrarrestar en el aire y que el patín vuelva otra vez hacia mí. Primero para hacer nollie flip, lo primero que tenéis que tener claro para hacer nollie flip, cuando tú hagas nollie, cuando piques, tu cuerpo ya tiene que estar para atrás. El pie de delante, una vez que haya picado ya, una vez que tengas el patín por lo menos así, el pie ahora de atrás es el que tiene que empujar para atrás para estabilizar el patín en el aire y que se quede lo más recto posible. Es sencillo. Yo voy hacia adelante, pico hacia adelante y ahora que pique, mi cuerpo tiende a ir hacia atrás. Así todos los trucos de nollie. Por eso se llama nollie. Si pones el pie del nollie igual que nollie flip pero un poquito más adentro, automáticamente sale nollie barial flip. Lo único que tienes que hacer es saltar un poquito de forma diagonal hacia atrás. Si ves que vas a tener muchos problemas con este truco, realmente la gran mayor parte de las veces va a ser porque el pie de delante está o muy por encima o muy arriba. Entonces, si tú lo pones demasiado por encima de la pala, la vuelta no te la va a dar. Te la va a dar por mucho que raspes atrás, por mucho que quieras darle fuerte, no te la va a dar. Te recuerdo, que es un truco de nollie. Es decir, la clave está en picar hacia delante y saltar hacia detrás. Como tú vas hacia delante, la inercia que vas a llevar siempre va a ser hacia delante, pero tu intención es hacer un truco que aunque vayas hacia delante, pique hacia detrás, dé la vuelta y siga con tu propia inercia del cuerpo. Entonces, cuidado con el pie de delante. Yo, consejo, yo iría metiendo el pie poco a poco hasta que te encuentres cómodo, pero es una idea que yo te doy. La idea es probar, y probar, y probar, y probar, y probar, y ya está. Ya está, yo con eso de momento lo máximo que te puedo dar. ¡Cabrón! 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 ¡Gracias!